La Comisión Estatal de Derechos Humanos confirmó que recibió una denuncia por parte del docente Ricardo Raúl Pot Montejo en contra del secretario de Educación José Farías Maldonado. Sin embargo, debido a que el demandante presentó la queja a destiempo, fue improcedente. Así lo aseguró Alejandro Medina Piña, visitador general del organismo, al señalar que la denuncia se presentó en diciembre de 2014, con hechos sucedidos en 2013, por lo que se consideró fuera del plazo para denuncias que no son graves, pese a que es en contra de un funcionario de primer nivel en el estado. Dicha persona recurrió a la Comisión de Derechos Humanos, hizo valer una inconformidad por ciertos hechos que consideró vulneraban sus derechos fundamentales. Toda queja que pueda presentarse entre otro organismo tiene un término de un año, y el señor presentó una queja con hechos narrados donde ya habían transcurrido un año, ocho meses y algunos días más. Durante tal circunstancia, pues nosotros estamos impedidos para conocerla de esa manera. Surge una causal de incompetencia. Pasado un año a menos que se traten de violaciones a derechos humanos graves o de lesa humanidad. Son los únicos que no prescriben. Inconforme con la respuesta de la Comisión Estatal, el demandante Pot Montejo recurrió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde se declararon incompetentes, por lo que el tema tendría que verse por lo penal y determinar si es causal de una investigación. Eso tendría que conocerse a través del procedimiento ante la Fiscalía, desde luego con una querella que presente, pero ahí también yo no puedo señalar si está en tiempo o no está en tiempo, porque pues eso es parte de la función. Con fecha 29 de mayo, la Comisión Nacional determinó el desechamiento de sus recursos de impugnación, con lo cual corrobora que estamos ante la presencia de una causal de incompetencia porque no se presentó en tiempo. A menos que el demandante presente una demanda por hechos sucedidos de manera reciente, la Comisión Estatal investigará y en su caso emitirá recomendaciones al funcionario estatal, en este caso el secretario de Educación José Farías Maldonado, señalado por acoso sexual desde el 2009. Por ahora, la denuncia quedará impune por el ámbito de violación de derechos humanos. Con imágenes de Jorge Martínez Telema Noticias, Nancy Hernández.